Selena Gomez cumplió 31 años, la estrella de Olly Mourdes, celebró su día especial soplando algunas velas de cumpleaños. Ella documentó el momento en su perfil de Instagram compartiendo una foto de sí misma mientras sostenía un pastel cubierto de rosas en lo que parece ser una forma de C. En la foto la actriz vestida de una camiseta color rosa bebe combinada tanto en look dulces de cumpleaños como su look de ojos ahumados. Sin duda una creación de Rare Boots complementado con grandes aretes de abro, un collar de perlas con detalles dorados y cabello suelto y ondulado. Estoy agradecida por tanto en mi vida. Escribí en el texto que acompaña a la publicación de celebración y una de las cosas por las que estoy más agradecida es el trabajo que hemos podido hacer con Rare Impact a través de Rare Boots. Gracias a ustedes hemos podido crear conciencia y aumentar el acceso a los servicios de salud mental para los jóvenes. Esta es mi verdadera pasión en la vida agregó. Pero la celebración no quedó ahí. Algunos famosos artistas estuvieron presentes en la celebración de los 31 años de Selena Gómez y los cumplió muy felices. Una de esas personas que estuvo en su cumpleaños y nada más y nada menos esperada por todo el mundo, Karol G. En estos momentos Karol G y Selena Gómez están juntas en su cumpleaños. Varios fanáticos, Taylor Swift y también algunas de sus amigas más cercanas se encuentran también festejando el cumpleaños de Selena Gómez sus 31 años. La artista celebró con lujos y detalles apagando vela y con DJ a mano. La artista Selena Gómez sigue de celebración y ahora con muchos más celebrando con sus fanáticos y todos sus admiradores. Apagando velita y bailando con Karol G. Mi gente, si les gustó el video, no se les olvide suscribirse a mi canal y darle like. Yo por el entretenimiento, suscríbete a mi canal.